¡Suscríbete! ¡2.000 euros al mes para toda tu vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2.000 pavos de mes para toda la vida! ¡Sí! ¡Sí! La felicidad que tiene la gente cuando le das una buena noticia o una sorpresa es tan bonita que dicen, oye, pues esto no va a acabar aquí. Además del suelo no es café, vamos a tener otra experiencia. Pero lo hacemos en el aire. Y vamos a hacerlo un globo. Desplazamiento del suelo. Maravilloso. Paisajes. Toda la cronidad cantábrica. ¿Este premio te hacía falta? Llegó en el momento indicado. Ya no estoy en el bar. Ya no estamos en el bar ninguno de los dos. El suelo no es café te hace ir a por tus sueños. Sí. Pues ahora mismo estoy trazando varios caminos que son muy enfocados poniendo toda mi atención en la educación de mi hija y luego en un proyecto relacionado con deporte. O sea, que te ha salido del bar y vas a hacer lo que verdaderamente te pretende hacer. Sí. Cambio de vida total. Sí, sí, sí. Más o menos en tu familia ¿cómo está durando la gente? Que veas tú, los abuelos o así. Octogenarios para arriba. A ver cómo vas a salir en el café. Espera, ¿eh? 12 meses por 2.000, al mes 24.000 euros. 24.000 por 60 años si vives 100 años. Vamos a tirarlo para abajo. No, porque es que sale muy caro para la empresa y ya queremos dar más. Tírate un poquito. Adiós. ¡Ah! Calculamos que a la entrada del pueblo vamos a bajar y aterrizamos. Y, muy importante, si caemos en un cultivo vendrá un señor y nos tirará unas piedras. Si os dan las mazorcas en la cabeza no tengáis tensión humana. Qué divertida. Esto, mira, esto me... Esto te está molando mucho. Ahora puedes morir, ¿eh? Morirte un poco. Venga, venga, venga. Vamos, que lo regalamos. Estamos en la canal. Vale, rebotamos. Rebotamos, rebotamos. Encima la canal. Nada, nada. Vamos rebotando. Venga, ya. ¡A la canal! Hemos quedado en la canal. Miquel, un aplauso para el piloto. No os bajéis. No os bajéis porque tiene que caer la vela. Pues me parece bien este aterrizaje. Miquel, eres un crack, ¿eh? Aterrizar de pie lo hace cualquiera, pero hacer esto no es fácil. ¿Qué? ¿Ha estado guapo o no ha estado guapo? La tierra. Ya sabéis, coger las etiquetas, enviarlas por un sobre, usar el código QR que podéis ganar 2.000 euros al mes para toda la vida. Te cambia la vida. Suele de un escafe.